¿Cómo es que se entera de la carrera? El centro de la carrera porque el día de ayer que lleve a mi hijo a arreglar su bicicleta en un taller mecánico en el Juan Cedoria, nos comenta el señor que el día de hoy iba a haber este evento, por lo tanto tendríamos que venir desde temprano para poder apartar una bicicleta que nos presta la presencia municipal y ya estamos aquí muy divertidos, la verdad que ya tenemos ganas de que comience el recorrido hacia el centro de Pachuca y disfrutar, nos sentimos muy bien. Soy David y vine al recorrido porque siempre me ha gustado la bici y se me hace un buen proyecto que la gente se reúna a andar en bici. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo a todos los deportistas del Estado de México y acuérdense que el deporte es salud y un estilo de vida diferente. Gracias. ¡Suscríbete!